Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Yo soy Miss Nadia y el día de hoy aprenderemos sobre los prefijos contra y múltiples. ¿Has escuchado alguna vez la palabra contraatacar, contraatacan? ¿O la palabra multiusos? Pues fíjate que contraatacan o contraatacar quiere decir responder contra el ataque del enemigo, del equipo contrario o del rival. Y multiusos, de repente mamita tiene por ahí algún limpiador multiusos. ¿Pues para qué sirve? Sirve para la limpieza de todas las partes del hogar. Ahora, para recordar, los prefijos son las partículas que se añaden al principio de una nueva palabra. ¿Cómo le llamamos al inicio de esta palabra? Le llamamos raíz o lexema. Y añadiendo este nuevo, este prefijo, vamos a formar otras nuevas. ¿Qué significa el prefijo multi? El prefijo multi significa mucho y numeroso. Nos indica una cantidad. Contra. El prefijo contra significa opuesto y contrario. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí el prefijo multi. Cuando decimos multicolor, quiere decir que tiene muchos colores. Multi significa mucho, entonces muchos colores. Multimillonario. Multimillonario. Quiere decir que tiene muchos millones. Multimillonario. Ahora veremos algunos ejemplos con el prefijo contra. Por ejemplo, decimos acá la palabra contrapeso. ¿Qué quiere decir contrapeso? Es el peso que opone a otro para balancear. Aquí tenemos una carga y aquí colocamos el contrapeso. Y ahora, a ver, pensamos qué palabra que tenga el prefijo contra podemos colocar en esta imagen. Si este grupo dice sí y el otro grupo dice no. ¿Qué podemos colocar? Podemos colocar la palabra contradecir. Contradecir. Ahora, ¿qué significa contradecir? Si ya sabemos que la palabra contra quiere decir opuesto y contrario. Contradecir quiere decir algo contrario a lo que dice la otra persona. Estas personas dicen sí y estas otras dicen no. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga. Bye, bye. Chau, 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 chau